Bienvenidos a la unidad 6 del Taller de Investigación en Telecomunicaciones Código 09529 perteneciente a la Licenciatura en Ingeniería de Telecomunicaciones, denominada Presentación Oral de la Anteproyecto. En esta unidad tiene por objetivo que ustedes logren la presentación en forma oral de la propuesta del anteproyecto de investigación para la aplicación en el área de las telecomunicaciones, para lo cual se les dará algunos consejos, tips y recomendaciones valiosas. Esta unidad, si bien trata más de técnicas de cómo realizar su expresión oral y cómo poder realizar la defensa del proyecto, además de los elementos a considerar durante la evaluación de esta, se toma más tiempo porque también es en la unidad donde ustedes deben de finalizar el trabajo escrito de la propuesta, recogiendo las diferentes observaciones que se han venido realizando durante el desarrollo del curso, por lo cual deben de tener claro que el curso no simplemente es obtener una nota, sino la aprobación como tal del anteproyecto. Si este anteproyecto no se encuentra aprobado, por lo tanto no podrán superar esta etapa y no se dará por aprobado tampoco la asignatura. La última unidad se requiera de cuatro semanas precisamente para no solamente desarrollar las técnicas de exposición oral, sino para que ustedes puedan completar todas aquellas observaciones que se les ha venido brindando durante el curso y así puedan completar satisfactoriamente el capítulo uno, capítulo dos y capítulo tres con respecto a las necesidades, requerimientos y obligaciones que les solicita el programa de licenciatura en ingeniería de telecomunicaciones. Agradeciendo que puedan poner atención en cada uno de las recomendaciones que se les ha venido brindando y además que las consideren dentro del subproyecto. Deseándoles gracias y suerte en la finalización de esta asignatura.